Música El mes nacional de la nutrición y en este sentido se realiza una campaña denominada Bebidas saludables, niños saludables. Con todos los detalles de esta iniciativa me acompaña vía satélite desde la ciudad de Los Ángeles el doctor en pediatría Ilan Shapiro. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Hoy conversamos sobre esta campaña que invita a los padres a ofrecer a sus hijos bebidas saludables y de ese modo poder mejorar cada día su salud. ¿Qué deben tener en cuenta los padres al elegir bebidas, sobre todo para sus hijos? Bueno, antes que nada tenemos tanta información allá afuera que nos confunde. Yo como papá y como pediatra realmente me fascina que tengamos estos lineamientos porque aclara mucho la participación de lo que se debe tomar y cuánto se tiene que tomar. Parte de las cosas que recomiendan mucho es utilizar leche real, leche de vaca y agua justamente todos los días para nuestros niños porque de esa manera ellos van a poder entender y llegar a los objetivos nutricionales que necesitan su cuerpo. Hoy en día tenemos mucha gente de los niños que no están teniendo los suficientes niveles nutricionales tanto de la vitamina D como calcio y también el potasio entre su vida diaria y esto puede ser problemas a futuro de su salud. ¿Eso quiere decir que la leche de vaca es una parte fundamental en una dieta balanceada para los niños y que no debería ser sustituida, por ejemplo, por una leche vegetal? Lo que recomendamos definitivamente, lo que tiene la leche de vaca, es que tiene lo que es proteína, lo que tiene la vitamina B y también otras cosas más que podemos utilizar. Lo que nosotros tenemos al momento de utilizar otro tipo de leches que no son de vaca es que no tiene el sistema nutricional que tiene la leche de vaca. Si nosotros quisiéramos reemplazar eso, tendríamos que utilizar en nuestros niños un licuado lleno de espinaca, kale y también sardinas. Entonces prácticamente con esas tres cosas podrían ser eso. Si yo ofrezco eso a mis niños, no les va a gustar nada. Entonces debemos mantener el consumo de la leche de vaca en nuestros niños, pero ¿cómo poder incorporarla a una rutina diaria y que sea más fácil para ellos tomarla también? Te voy a recomendar tres cosas al día de hoy y es para toda la familia. Lo primero que recomiendo es definitivamente cocinen juntos, porque al momento que nosotros estamos cocinando juntos, ellos van en el proceso y se hacen parte de ellos y quieren participar. Lo primero que vamos a platicar el día de hoy son barritas de cereal con leche. Estas barritas de cereal con leche, lo que se hacen es que se pueden hacer como snack, se pueden llevar para el lunch, se pueden llevar para la oficina en cualquier momento y duran mucho. Entonces es una maravilla. Por otra parte tenemos los smoothies. Tenemos la parte de leche, pero también podemos utilizar la parte del color con diferente tipo de fruta. Y eso va a depender de cada quien. Entonces podemos variar y tenemos la parte nutricional, la fruta y también nos ayuda mucho. Por último, mi preferido, que son las enfrijoladas, que prácticamente son tortillas con frijol, su quesito, su leche, y de esa manera nosotros podemos tener o un desayuno, un almuerzo buenísimo o también una cena balanceada para nosotros y toda nuestra familia. Definitivamente las opciones son muchas, así que solo me resta preguntarle dónde conseguir más información en línea y más recetas como estas. Tienen la opción y la verdad viene aquí con estas recetas y también los lineamientos nutricionales en fuertesconleche.com para usted y toda su familia. Muchas gracias, doctor Chapiro, pediatra certificado, que nos acompaña desde la ciudad de Los Ángeles. Fue un gusto conversar con usted. Igualmente.